Si me ven, no sé si me vean y si me escuchen. Déjenme ver si puedo seguir el chat aquí. Sí. ¿Ya me siguen o no? A ver, vean si ya me pueden seguir y me pueden ver. A ver, estoy usando mi teléfono. ¿Sí o no? A ver. ¿No me ven ahorita? ¿Ya se ve? ¿Ahora sí ya me ven? Sí, ¿verdad? Parece que sí. Lo estoy haciendo con el teléfono. Ay, otra vez. Si me pudieran mandar sus preguntas porque ahorita no la estoy viendo. O sea, no veo las preguntas que tenía en el otro chat. Entonces, si me vuelven a mandar sus preguntas con todo gusto, que ahora sí lo podemos hacer a través del celular. Ok, qué bueno que ya se está viendo. Ya me están comentando que ahora sí se ve. Yo estoy usando mi celular y yo creo que este va a funcionar mejor porque este no está conectado a ninguna red de este Wi-Fi. Ok, bueno, entonces, qué bueno que ya me están oyendo bien y me están viendo bien. Entonces, este, no me recuerdo qué otra pregunta me habían hecho. Nada más, please, los que me habían hecho preguntas, vuélvanelas a hacer, por favor, porque las perdí en el anterior y ahorita aquí ya no las veo en este nuevo chat. En esta nueva sección de preguntas. Y bueno, ah, entonces estábamos hablando de, ah, de la mala información. Yo creo que ahorita es muy importante porque a uno le dicen, no, es que hay que untarse no sé qué y hay que ponerse no sé qué y hay que hacerse lavados de no sé qué. Y lo que pasa es que el virus lo trajeron los chinos. Y entonces hay muchas cosas que son realmente, este, cosas que no son reales y que mucha gente inventa y eso solamente lo único que hace es que hace que las personas crean que las cosas no son verdad o que todo no es verdad y que realmente las cosas pueden ponerse peor, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la gente tenga muy claro que las cosas, este virus existe, que las cosas son reales y que las cosas pueden pasar, ¿no? Bueno, aquí está, Pilar, me gustaría saber cómo va el hecho de que, ah, ok, eso ya está, lo que me había comentado, este, Pilar, ese ya lo había yo contestado. Entonces, este, que eso es muy importante. Luego, Abraham dice, ¿sabes? Hay un consejo sobre si haber padecido una enfermedad y recuperarse, confiere inmunidad o no a los pacientes. O sea, cuando se haya tenido una enfermedad por este virus, claro que sí confiere inmunidad a los pacientes, aparentemente como ocurre con otros virus. Sin embargo, ¿cuál es la duración de esta inmunidad? Eso sí no lo sabemos. Porque como ustedes saben, o sea, esta enfermedad tiene muy poquito tiempo con nosotros, apenas la tenemos desde enero, diciembre, enero. Bueno, entonces, pues, aunque se analice a las personas que inicialmente fueron las que tuvieron la infección, pues nosotros podemos ver que tienen, que están, este, que han tenido, que tienen anticuerpos y que tienen protección, digamos, para este virus. Pero, ¿cuánto va a durar? No lo sabemos. Eso lo vamos a tener que estudiar dentro de un tiempo para saber cuánto tiempo dura esa protección y qué tan, y qué tan buenos son estos anticuerpos para proteger en una segunda o tercera infección, ¿no? Entonces, pero, o sea, al menos, aparentemente se generan anticuerpos y estos anticuerpos, de hecho, son los que se están usando para hacer plasmaféresis, esto de que toman anticuerpos, o sea, su plasma de pacientes recuperados de la infección, porque tienen anticuerpos específicos contra el virus, para tratar de ayudar a aquellos pacientes que se encuentran con una condición mucho más grave, ¿no? Bueno, luego me preguntan, a partir de hoy estamos en fase 3, ¿es oportuno o adelantado? Mira, yo creo que es oportuno, o sea, es oportuno para ciudades grandes como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, como comentaba hace un rato, o sea, realmente para algunas, para algunos, este, sitios de la República, pues a lo mejor es un poco prematuro, porque ellos todavía tienen un bajo número de casos, a lo mejor pueblos pequeños o ciudades un poco más alejadas en algunos estados, pues se han presentado muy pocos casos, y entonces para ellos es muy, este, adelantado tener una fase 3, pero para la Ciudad de México, o sea, es adecuado tener una fase 3. Si estamos hablando que casi tenemos 9,000 casos, y si los asumimos que tenemos al menos unas 8 o 9 veces, o sea, 9,000 casos por 9, o sea, estamos hablando de cerca de 80,000 casos, y eso de personas sintomáticas, ¿sí? O sea, ¿cuántas personas asintomáticas tenemos? Entonces, hay muchos casos realmente que estamos teniendo, este, de infecciones, entonces que es muy importante que se decida la fase 3. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la idea de la fase 3, más que, este, decirnos hay, y ahora ya hay muchísimos más que en otro momento, es hacernos ver que ahorita es muy importante que la gente se mantenga en su casa, punto número uno, o sea, tenemos que reducir los contagios, ¿por qué? Porque ahorita el número de casos se va a incrementar de manera mucho más grande que lo que ocurrió los días pasados. Y eso, ¿cuál es el principal problema? Nuevamente vamos a los sistemas de salud, o sea, el sistema de salud es el que se va a saturar, y que los sistemas de salud son los que tienen que tener, este, digamos que nuestra mayor, nuestro mayor respaldo, ¿no? Entonces, si nos quedamos en casa, lo que hacemos es que el número de casos no se eleve tan seriamente, y por el otro lado, este nivel 3, esta fase 3, también hace, este, como más énfasis en la atención a los pacientes. O sea, la idea es que en este caso, el ejército entra con su plan de N3, el ejército empieza a manejar algunos hospitales, se han tomado algunas sedes extras, o sea, adicionales a las sedes, a los hospitales que ya normalmente nosotros conocemos, y estos nuevos hospitales, la idea es, o sea, estos nuevos sitios que van a ser sedes para hospitales, como el centro Banamex y algunos otros, pues la idea es que puedan captar a mayor número de pacientes y darle la mejor atención al mayor número de pacientes. Entonces, por un lado, es una fase que inicia para que el sistema de salud se prepare, porque va a venir muchos casos y entonces hay que estar preparados y para estar alertas en todos los sentidos de tener todas las cosas a punto, y por el otro lado, para la población, hacerles ver que estamos en fase de crecimiento grande del número de casos y que por favor la gente se guarde en sus casas, ¿no? Entonces, tiene como dos sentidos, ¿no? Luego, este, Feliciana me dice, ¿cómo se logra inmunidad de grupo? Ah, esto se llama inmunidad de rebaño. Entonces, vamos a suponer, si en una población hay 100 personas, y esas 100 personas, ninguna persona ha tenido nunca contacto con un virus, por ejemplo, como pasó en México. Vamos a suponer que había 100 personas, y de esas 100 personas, nunca nadie había visto a este nuevo coronavirus. Entonces, por supuesto que esas 100 personas son susceptibles. Y entonces, a lo mejor llega por una persona de aquí, y esa persona es capaz de contagiarlo a todo, porque todo mundo es susceptible a la infección. Vamos a suponer que después de esta primera oleada de infecciones de todo mundo, a lo mejor lo que ocurre es que el 60% de las personas se enferman. Y entonces, 60% hacen inmunidad. Entonces, de una población de 100, esos 100 ya no van a ser susceptibles. O sea, solamente 60 de esos 100. Y entonces, ¿esto qué significa? Entonces, solamente, o sea, si llega el virus, va a haber muchas personas que no van a ser capaces de transmitir el virus. ¿Por qué? Porque ya van a ser inmunes y van a estar protegidas. Entonces, aunque llegue el virus, va a ser más fácil que ese virus se transmita en una población. ¿Por qué? Porque ya hay personas que van a estar protegidas. Entonces, eso de alguna manera protege a aquellos que no están totalmente protegidos. O sea, que nunca han sido infectados. ¿Por qué? Porque en esa población ya hay cierta resistencia de ciertas personas a enfermarse. ¿Por qué? Porque ya tienen anticuerpos. Edgar me pregunta, buenas tardes. Un artículo que circulaba recientemente sugería que la infección afectaba la hemoglobina. ¿Qué sabe al respecto? O sea, hay muchas cosas que se han descrito en los últimos días. O sea, muchas cosas que tienen que ver con este proceso de citocinas. O sea, hay proinflamación. Otro proceso que hablaban acerca de que si hay una trombosis generalizada. ¿Qué más que un problema respiratorio? Esto, o sea, no está todo totalmente confirmado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas de las revistas en este momento lo que están haciendo es que están publicando trabajos. O sea, la idea en este momento es tratar de compartir con la comunidad científica y médica, todos, y epidemiológica del mundo, todos aquellos artículos que den nueva información sobre el virus. ¿Por qué? Porque es una manera de avanzar. Y entonces, normalmente, cuando uno publica un artículo, cuando uno usa un trabajo de investigación, este trabajo de investigación se hace durante un tiempo. Luego se escribe y se envía a una revista. O sea, esta revista lo que hace es que envía este trabajo a dos o tres o cuatro personas a que lo revisen con cuidado, a que vean si toda la información es correcta, si los experimentos son correctos, si los controles. O sea, si todas las cosas como se hicieron son correctas y si se puede llegar a la conclusión que esas personas llegan. Entonces, una vez que ellos consideran que eso es así, o cuando dicen, no, ¿sabe qué? A este le faltan más experimentos, esto necesita otros controles, aquí no consideraron esto, necesitamos que vean sus números, etcétera. O sea, se hacen modificaciones hasta que el artículo está a punto. Y entonces, en ese momento que ya todo el mundo está consciente de que los datos son lo más limpios, que todos los controles están bien hechos, que los experimentos están bien hechos, que en el caso de los pacientes toda la información está recopilada adecuadamente, que todo está bien, entonces el artículo se publica. Entonces, esto normalmente toma un cierto tiempo, de seis a ocho meses a veces. Entonces, como ahorita hay una premura del conocimiento, porque estamos en medio de una pandemia, lo que están haciendo muchas revistas es que están presentando, o sea, están sacando a la luz la información que aún no ha sido evaluada por las diferentes revistas científicas. Con la idea de que la gente sepa la nueva información con respecto al virus y que la pueda usar. Entonces, hay que tomar siempre con precaución la nueva información, saber qué tan avalada está. Y yo creo que es muy importante también esperar los resultados, ¿no? O sea, aquí ahorita la información está cambiando todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días hay nuevos pacientes, porque el virus está enfrentando a nuevas poblaciones. Y estas nuevas poblaciones, pues algunas tienen enfermedades o comorbilidades específicas, o sea, las comorbilidades que existen en la población mexicana no son las mismas o no en la misma intensidad que la población japonesa, en la China, en los alemanes, etcétera. Entonces, cada país tiene experiencias diferentes manejando la infección. Entonces, yo creo que en este punto lo más importante es leer la información y estar al pendiente de qué tantos grupos avalan esto. O sea, hay grupos que dicen que tiene que ver mucho con el proceso de esta trombosis masiva y hay otros grupos que dicen que no es así. Entonces, yo creo que es importante tomar con cierta tranquilidad algunas de estas informaciones y tratar de ver si es avalada por algún otro grupo con la idea de saber si realmente esta información es verídica, ¿no? Bueno, me dice Marta, ya está aprobado el tratamiento que se habla con antiinflamatorios, antibiótico y cloroquina. Algunos grupos lo están llevando a cabo, o sea, una de las cosas que parece que es parecido en este virus con respecto a algunos otros, este es este proceso de inflamación. O sea, y entonces, estos niveles altos de interleucina 6 que parece que están en torrente sanguíneo y esto desencadena a su vez una tormenta de citocinas que es común en algunas. Como ocurre, por ejemplo, en el caso de dengue, por ejemplo, ¿no? En donde hay una tormenta de citocinas y realmente esta respuesta inflamatoria exacerbada es lo que genera el cuadro clínico más grave de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí sí hay grupos que están tratando a los pacientes usando antiinflamatorios, antibióticos y cloroquina. Sin embargo, o sea, tenemos que estar convencidos, tenemos que estar claros que lo único que puede tomar la decisión sobre el mejor tratamiento del paciente es el médico. Porque además, no todos los pacientes se presentan de la misma manera y no todos los cuadros clínicos se presentan de la misma forma. Entonces, yo creo que en este punto también tenemos que ser muy cautelosos y yo creo que de todo lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en algunos otros países y de la manera de tratamiento, yo creo que vamos a sacar muy buenas conclusiones. El problema es que ahorita todo es a nivel experimental, o sea, las cosas que han empezado a funcionar en algunos países se están aplicando en otros con algunos cambios, con algunas mejoras. O sea, de hecho, en nuestro país hay tres o cuatro protocolos diferentes de tratamientos que se están empleando con los pacientes, pues dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las condiciones en las que se encuentran los pacientes, ¿no? Bueno, me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la fase 2 y la fase 3 de contingencia, además del número de casos? Bueno, como les comentaba, o sea, el número de casos, ese es uno de los puntos importantes, pero el otro es en donde, o sea, se centra un poco más la atención hacia el sector salud. Se paran, en teoría, se paran totalmente las actividades no indispensables, o no urgentes, o no me acuerdo cuál es el nombre exacto que usa el gobierno. Y eso les digo supuestamente porque en teoría ya estábamos en ese momento, o sea, ya estábamos en el punto en el que solamente las actividades indispensables eran las que se tendrían que seguir llevando a cabo, y no el resto de las actividades. Sin embargo, esto no ha ocurrido, o sea, al menos lo que yo he visto de manera muy personal es que muchos de los negocios se encuentran abiertos y muchas de las cosas están funcionando y la gente se sigue moviendo en las calles con bastante frecuencia. Entonces, siento que no está llevándose a cabo de la manera que hubiera esperado. Entonces, digamos que esta debería de ser una fase en donde la gente tome mucho más conciencia de la importancia de quedarse en su casa. O sea, realmente si es una fase como de quédense en su casa, de verdad es indispensable. Y la otra es un punto en donde el sistema de salud, digamos que pone todos sus sistemas, toda su maquinaria a funcionar. Y entonces, además entra el ejército con el plan de N3 y con el apoyo del ejército al sector salud, a los sistemas de salud. Luego dice Vero, dice, recuerden, ah, ok, este, Alejandra, dice, buenas tardes, un artículo que circulaba recientemente sugería que la infección afectaba la hemoglobina. Es justamente lo que ya me habían preguntado hace un momento. Entonces, les digo, realmente, o sea, hay información contradictoria a este respecto. Y ahorita, por ejemplo, yo creo que uno de los elementos que más nos va a costar trabajo, o sea, una de las cosas que más ayuda para poder saber exactamente la patología y la patogenia de una enfermedad, es las autopsias, por desgracia. O sea, el asunto de las autopsias es muy importante porque uno puede saber, uno con la infección, en qué órganos está el virus. O sea, uno durante la autopsia puede tomar diversos órganos y sacar de allí y saber si hay virus en cuanto a presencia de RNA viral, pero también uno puede saber si hay partículas infectivas. Eso nos puede hablar de que en ese sitio hay replicación activa del virus y hay virus. También eso nos va a permitir saber, por ejemplo, qué daño en qué tejidos se presentan. O sea, este, cuántos tejidos son afectados, a qué nivel, qué grado de inflamación hay. O sea, hay muchas cosas que las autopsias permiten saber sobre una enfermedad. En este caso, por desgracia, dado el número de muertes elevado, sumado al alto contagio, en muchos países hay restricciones importantes para realizar autopsias de pacientes infectados de COVID. Entonces, eso también ha limitado el número de estudios que permitan hacer este análisis mucho más cercano. Entonces, yo creo que conforme esta pandemia transcurra y conforme haya más individuos seropositivos, estos van a ser más, o sea, el número de autopsias y además el número de casos se reduzca y ya no haya tantos, tantas defunciones y tanto el sistema de salud tan comprometido. Igual a lo mejor va a poderse hacer un estudio mucho más cercano de las autopsias con el fin de conocer esto, que es tan importante. O sea, realmente uno considera que a lo mejor una autopsia no es relevante, pero en estos casos de infecciones con virus nuevo es súper importante porque nos permite saber exactamente en qué tejidos en dónde está el virus, cuál es el daño que ocasionó. Y eso, siempre el daño y el sitio de replicación del virus siempre correlaciona con el cuadro clínico. Y entonces eso da muchas pistas a los médicos para saber cómo tienen que tratar a un paciente. Y da pistas a un epidemiólogo porque puede saber exactamente, o puede saber con cierta cercanía, pues, en dónde hay replicación de virus, cuáles son las vías a través de las cuales se está, este, se está el virus saliendo del organismo o se está excretando, y cuáles pueden ser vías de contagio. Y todo eso permite el control de una enfermedad, ¿no? Bueno, Rafa me pregunta, esta semana la OMS emitió unos datos en los cuales no se ha contagiado una gran cantidad de población mundial. El doctor Macías mencionó que esto era mala noticia, pues, vendrían nuevas oleadas. ¿Cuál sería su opinión? Muchas gracias por su respuesta. Eh, miren, el problema ahorita es que no tenemos muchos estudios a ese respecto. Ahorita, o sea, una vez que empiece a caer el número de casos y en los países que ya están teniendo esto, como China, como Corea, como, este, sitios cercanos a, o sea, Singapur, o estos lugares cercanos al inicio de la pandemia, van a empezar a poder hacer pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son muy importantes. Estas que se conocen como pruebas rápidas son súper importantes porque es la única forma que tenemos de saber qué tanta población estuvo expuesta y qué tanta población, este, se infectó o tuvo virus. Entonces, este, esos estudios son los que nos van a permitir saber qué tanta población está protegida. Para muchos países, por ejemplo, este, este número de personas que fueron, este, que están, que fueron contagiadas puede ser un parámetro muy importante de qué tan pronto pueden regresar a las actividades. O sea, este número es realmente muy importante. Entonces, estas pruebas serológicas que se realicen ahora, este, terminando la pandemia, nos van a permitir saber qué tantas personas se infectaron. Hay personas, por ejemplo, que sugieren que una buena parte de la población se infectó. Hay otras personas que sugieren que realmente no. Entonces, vamos a ponernos en los dos escenarios. Vamos a suponer que se infectó un porcentaje importante de personas, 60, 70%. Eso implica que en esta primera oleada tuvimos un 60, 70% de las personas infectadas. Y entonces, a lo mejor en una segunda oleada, pues solamente se va a infectar el 20%. Y entonces, o el 20 o el 30, porque ya nada más tenemos una población pequeñita que es susceptible. Entonces, ese número, o sea, nos va a permitir saber qué tantas personas podemos esperar que se infecten. Si en esta primera oleada y después de los estudios serológicos encontramos que, no sé, solamente el 30% de la población se infectó, entonces, ¿qué nos va a decir ese número? Uf, todavía nos falta un 70% de personas que se infecten. Entonces, eso va a ser importante porque, entonces, todavía nos falta mucho. O sea, la segunda oleada puede venir grande todavía, ¿no? Porque todavía hay un muy buen número de gente que no se ha infectado. Entonces, estos números, el número de personas que se han infectado, que sean positivas a IgM y IgG, va a ser muy importante realizarlo en los próximos meses, ¿no? Porque es la única forma de que nosotros y que los epidemiólogos van a poder tomar decisiones sobre qué es lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y, por ejemplo, para este regreso a la actividad, o sea, nosotros tenemos ahorita como fecha límite 30 de mayo, ¿no? Y entonces, todo mundo dice, bueno, el primero de junio ya nos vamos a nuestras actividades. Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, a lo mejor el primero de junio los números de casos no parecen que hayan bajado mucho y entonces a lo mejor el asunto se extiende. O se empiezan a hacer los estudios serológicos y a lo mejor, pues realmente hay muy poca gente que se haya infectado. Entonces, pues a lo mejor va a tener que regresarse de manera progresiva y vamos a tener que esperar otra oleada importante del número de casos para septiembre, octubre. O sea, entonces, todos estos números no los conocemos en este momento. Pero si el número de casos en este momento de personas que se hayan infectado es bajo, sí se espera una segunda oleada grande todavía. Rafael dice, el equipo que usaban los médicos que vienen de China, sí son de alta tecnología. Es que me gustó una frase que quiero compartir y es, no es lo mismo combatir una guerra con una AK-47 que con una, déjenme, que con una resortera. Exacto. Bueno, aquí yo realmente una de las cosas que sí considero es que el personal que tiene que estar más protegido es el personal de salud. Y lo que pasa es que ellos se están enfrentando todos los días a una muy buena cantidad de pacientes. Y esta cantidad de pacientes normalmente, o sea, si uno ve, o sea, si uno se enfrenta a una persona infectada, ellos se enfrentan a, no sé, a 10 o a 15 y la cantidad de virus que ellos reciben es mucho más elevada. Entonces, las posibilidades de que tengan una infección con una buena cantidad de virus o con una infección más seria es grande. Y en este momento no podemos exponer al personal de salud porque es indispensable, o sea, necesitamos a ese personal de salud para que nos ayude con el trabajo de los enfermos. Entonces, yo creo que en ese punto no debería descatimarse en lo absoluto, ¿no? O sea, comprar el mejor sistema de protección para los médicos, para las instituciones, para los sitios de traslado, las cosas que se usen para traslado, o sea, llámese ambulancias, etcétera. Y, o sea, también tenemos que recordar que no solamente el personal médico y las enfermeras tienen que estar protegidos, sino todas las personas que tienen que ver también con la limpieza y sanitización de esos lugares porque finalmente también van a estar expuestos a todo lo que esté expuesto el sitio donde se atiendan a los pacientes, ¿no? Guadalupe nos pregunta, ¿se sabe qué hospitales están saturados? Realmente no lo sé. Ayer escuché una entrevista con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y él decía que tenían más o menos capacidad para atender como 100 pacientes, 100 pacientes y que tenían en ese momento como 80 pacientes en cuidados intensivos, pero que todavía tenían un ala en que podían todavía tener un incremento como de unos 25 a 30, pero que la idea es poder extender hasta poder atender a unos 200 personas. Entonces, realmente no sé cómo esté contemplado y seguramente en esta fase 3 es justamente lo que se va a trabajar, el tener las capacidades máximas de los hospitales para que estos no se saturen. O sea, yo creo que el punto más importante y lo que estas cuarentenas y estos encierros nos tienen que enseñar a todos es que lo que estamos buscando no es que la gente no se contagie o sino no saturar los sistemas de salud. O sea, ese es el objetivo máximo, o sea, no saturar los sistemas de salud, porque si los sistemas de salud se saturan, entonces va a haber individuos que, personas que no van a tener atención médica y si no tienen atención médica, el pronóstico no es bueno. Entonces, yo creo que lo más importante en este punto es cuidar eso, o sea, cuidar que los sistemas de salud no se saturan. Entonces, hay que estar muy pendientes. Seguramente los sistemas de salud que más, o sea, los hospitales que más rápidamente se van a saturar, bueno, pues es enfermedades respiratorias porque, bueno, se dedica a eso principalmente, nutrición, hospitales grandes que tienen atención para muchos pacientes. Pero bueno, lo importante también es que tenemos que saber, otra vez, que hay hospitales alternos que nos pueden permitir, hospitales particulares que nos pueden permitir tener también atención médica para los pacientes que no son urgencias. Entonces, eso que libere lo más posible a los sistemas de salud, a los hospitales grandes, para atender a pacientes con esta enfermedad. Bueno, nos pregunta Sheila, ¿dónde recomienda hacer la prueba de COVID? Laboratorios, hospitales de confianza. Bien, la prueba que yo sepa, digamos que la mejor, o sea, la prueba la realizan en el INDRE y en todos hospitales COVID. Entonces, hay que buscar en la lista de hospitales en cuáles son hospitales COVID y cuáles son los hospitales en donde se hace la prueba. O sea, si quieren la prueba gratuita, los hospitales del sistema de salud la tienen. Lo que sí es que no se está haciendo la prueba a todos los pacientes, sino como se mencionó, se hace prueba solamente de manera, o sea, con este muestreo sentinela. Si se desea hacer de manera particular, hay muchos laboratorios ya particulares con distintos precios que están haciendo la prueba. La verdad es que yo no sé si hay alguno que sea más confiable que otro. O sea, sé que los del sector salud lo están haciendo y si está avalado, o sea, busquen algún laboratorio, si quieren particular, pero que esté avalado por el INDRE, que yo creo que ese es el punto más importante, que sepan que esté avalado por el INDRE. Lina, buenas tardes. ¿Sabe qué tan riesgoso es un cuerpo de una persona fallecida por COVID? ¿Cuánto tiempo podría estar el virus activo? Eso es justamente lo que les decía, que realmente nosotros conocemos poco de lo que está pasando en los pacientes porque no se están haciendo autopsias. O sea, de hecho, ahorita hay un manejo muy escrupuloso y muy cuidado de los cadáveres. Y de hecho, hay una guía para el manejo de cadáveres durante esta contingencia. Por desgracia, por ejemplo, ayer yo no estuve, yo tuve que salir porque la esposa, la mamá de mi esposo murió. Y en los veratorios solamente permite estar a las personas durante cuatro horas. Siempre tienen que estar protegidos con mascarilla, guantes, el lugar tiene que estar sanitizado. No se permite misa, velación. O sea, realmente es casi que llega el cuerpo, los parientes, o sea, se preparan, se despiden y ya sea se entierra o se incinera. O sea, entonces, realmente, como hay pocos estudios y el manejo de cadáveres en este momento se está haciendo muy rápido porque también se ha incrementado la cantidad de fallecidos. Entonces, realmente hay pocos estudios que nos permitan saber cuánto tiempo dura, qué tan contagioso es. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que más es importante conocer, ¿no? Este, y que comentaba en un principio, o sea, hasta que no tengamos un poco más de estudios, este, de autopsias y de que se haga un seguimiento, de saber que, o sea, cuando una persona muere y tiene una complicación, por ejemplo, pulmonar, qué tanto virus todavía hay en garganta, qué tanto virus hay en pulmones, qué tanto virus hay en torrente sanguíneo, hay virus todavía en heces o no, qué tanto, este, en el tracto digestivo, o sea, hasta que no se empiece a trabajar como de manera mayor con las autopsias, vamos a poder relacionar, uno, la patología con, este, o sea, el cuadro clínico con el daño histológico y el daño en los pacientes, y por el otro lado, pues, contestar esta clase de preguntas, ¿no? ¿Cómo debo de manejar un cadáver? Este, ya no hay virus suficiente, sí hay virus suficiente, a lo mejor cuando alguien tiene ya una infección hacia pulmones, a lo mejor la cantidad de virus que ya hay en el tracto respiratorio superior es mucho más baja y la posibilidad de contagio es más baja, entonces, todo esto es importante y también es muy importante para todo el personal que tiene que manejar los cadáveres, ¿no? Este, Alejandra, vi un artículo reciente que también se ve plaquetopenia y, bueno, y, bueno, una serie de anormalidades de la coagulación. ¿Crees que el mecanismo sea similar a lo que pasa con dengue? O sea, lo que, en el sentido de que hay una tormenta de citocinas, esto parece estar bien descrito. ¿Qué pasa con el asunto de la coagulopatía? Y si realmente hay este problema, yo creo que todavía falta un poco más de estudios. Les decía yo que yo también vi este estudio, pero también vi otro que contradecía estos resultados. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar hasta que podamos tener una idea exacta de cuál es el verdadero mecanismo, ¿no? O sea, dengue tiene, este, dengue y muchos otros virus como influenza inducen una respuesta inflamatoria muy exacerbada y esto genera muchos cambios, ¿no? Este, o sea, ustedes saben que, por ejemplo, todo este asunto de las citocinas, este, el que haya aumento en las citocinas en general desencadena una serie de respuestas en los vasos sanguíneos. Y esta respuesta en los vasos sanguíneos puede reflejarse, ya sea en problemas de coagulación o bien de fuga plasmática, como ocurre con dengue. Entonces, hay una serie de eventos que ocurren en el endotelio, o sea, en el interior de nuestros vasos sanguíneos, que puede desencadenar un importante cambio en los cuadros clínicos. Pero esto solamente lo vamos a saber cuando se haya realizado un mayor número de estudios con un mayor número de casos. Y nuevamente, o sea, las autopsias van a ser muy, muy importantes para conocer cuál es la patogenia y qué es lo que ocurre directamente en los tejidos, ¿no? Marco nos pregunta, ¿qué hacer con los elementos de uso personal del fallecido por COVID utilizado por este semanas antes de su deceso? Yo creo que todas las cosas que pertenecieron a un paciente, o sea, por ejemplo, si se trata de ropa y esto yo creo que no hay ningún problema, esta podría lavarse bien, desinfectar todas las áreas en donde pudo haber, este, ha habido fluidos, sobre todo de las vías respiratorias. Este, eso tiene que, de preferencia, desecharse, este, o incinerarse. Y con la ropa yo considero que esa puede, este, con solo lavarse sea importante. Las áreas sí desinfectarlas con cloro de la mejor manera, ¿no? Pero, pero esto, o sea, son cosas que pienso que se me ocurren y que, este, y que son las cosas que pudieran ser, este, importantes en este momento, ¿no? O sea, no, mientras, nuevamente, mientras no sepamos qué le pasa a los pacientes, este, difícilmente vamos a saber de qué tantas partes tenemos que cuidarnos, ¿no? O sea, este, Gina, ¿no cree que sea prematuro regresar a las aulas el primero de junio? Este, yo creo que los niños no van a regresar el primero de junio, esa es mi sensación personal, Rosa María del Ángel, y, este, yo no lo decido en el país, entonces, este, entonces no se preocupen por lo que yo piense. Pero, este, yo siento que probablemente empiecen a regresar a labores, a lo mejor, a algunas, no sé, a los bancos o algunas otras cosas que son un poco más indispensables, este, para el movimiento de la ciudad y, este, y después regresarán las escuelas. Aquí yo creo que es importante, o sea, entiendo, o sea, los gobiernos tienen que enfrentarse a una serie de toma de decisiones cuando ocurren estas pandemias. Y aquí quiero, este, tomarme así como un minutito, porque cada país y cada gobierno decide cómo va a enfrentarlos, ¿no? Entonces, hay algunos países que deciden, yo no quiero cerrar mi economía, no quiero cerrar mis, los negocios, las industrias, etcétera. Y, entonces, lo que decido es que hago muchísimas pruebas, como lo hizo Corea del Sur. Y, entonces, hacía muchas pruebas y, entonces, pudo mandar a su casa a los que estaban enfermos, aislar a esos nada más y su ciudad permaneció abierta. Hay otros países, por ejemplo, como, como leía hace muy poco en Perú, que decían, nosotros, nuestro sistema de salud es muy endeble, o sea, está, no tenemos muchos ventiladores, por ejemplo. Entonces, si mucha gente se nos pone grave, realmente no podemos, este, tener a todo esta, a todas estas personas en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué hizo Perú? Bueno, ojo, voy a cerrar la economía, o sea, voy a encerrar a todo mundo en sus casas porque el país no puede soportar que haya muchos pacientes enfermos. Y, entonces, mandó a todos a sus casas y, bueno, el gobierno decidió darles apoyos económicos a la gente para poder mantener esta situación. Entonces, en este caso, o sea, tenemos también que compensar. Vamos a cerrar, vamos a cerrar por un lado y vamos a reducir contagios, pero por el otro lado la economía empieza a reducirse porque la gente no tiene, no tiene cosas, o sea, no tiene sus recursos, no tiene trabajo. Muchas gentes viven al día de lo que venden, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que ver en el momento, el 30 de mayo, o poco antes del 30 de mayo, va a tener que ver el número de casos que tiene, cómo están los hospitales desaturados, qué tantas personas están en condición grave, qué tantas no. Yo creo que sería muy importante, así a lo mejor analizarlo como este estudio sentinela que tienen para seguir a los pacientes, hacer un estudio sentinela de evaluación de qué tantos seropositivos hay, o sea, qué tanta gente se infectó y qué tantas personas tienen anticuerpos, porque eso nos va a decir qué tan fácil vamos a poder reabrir nuestras actividades, ¿no? Yo pensaría que a lo mejor las escuelas van a ser de las últimas cosas que se abran, porque la población infantil siempre puede ser un poco más susceptible, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi sensación con respecto al primero de junio. Este, Vero, no. Edson dice, buenas tardes, en cuanto a la investigación con cadáveres, ¿qué tan sencillo es realizar investigación con cadáveres en México? Y otra, algunas personas del sector salud mencionan que consumir vitamina D ayuda. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, la vitamina D es, la vitamina D tiene muchas cosas que pueden ser favorables. O sea, por un lado, la vitamina D se sabe que es un inmunomodulador importante y eso ayuda. Por el otro lado, este, induce expresión de genes, o sea, la vitamina D entra a la célula y tiene un receptor en el núcleo que lo que hace es que este receptor induce la expresión de diferentes genes en el núcleo. Estos genes en el núcleo, muchos de ellos controlan la respuesta inmune y modulan las infecciones, sobre todo con virus. Entonces, se ha visto que, en el caso de los virus, ayuda que los niveles de vitamina D sean buenos. Ahora, este, uno de los elementos importantes es que la vitamina D, en su forma activa, requiere de la presencia de sol. Entonces, o sea, no solamente es importante tener vitamina D, sino que también la gente está expuesta al sol. ¿Qué tanto funciona? No lo sabemos. O sea, en este punto hay estudios para otros virus que se ha visto que favorecen la respuesta antiviral, que reducen estas tormentas de citocinas. Y nosotros específicamente trabajamos un tiempo con vitamina D, específicamente para dengue y para tormenta de citocinas. Y bueno, se sabe que funciona para esto. Sin embargo, tenemos que estar claros de que una cosa es que un producto funcione in vitro o en un modelo animal, a que ese mismo compuesto funcione en un individuo en una condición A o en una condición B o en una condición C. O sea, en el caso de los pacientes que tienen COVID, o sea, tenemos muchas condiciones y muchos cuadros clínicos. O sea, está el paciente que tiene una infección seria y que está intubado. Hay otros pacientes que están en una condición menos seria y que no están intubados, pero que tienen una dificultad respiratoria. Otro que tiene una franca tormenta de citocinas. Entonces, tenemos una gama de pacientes y realmente no podemos saber si en todos los casos va a funcionar. Y si no, o sea, ocasionamos algún problema mayor. Entonces, en este punto yo creo que seguramente se van a hacer más estudios para saber cuál es la posibilidad de que vitamina D funcione. Funciona para algunas otras infecciones y eso sí está reportado. Para este caso en específico, no sabría yo decirles. O sea, no sé si funcione, aunque sí se ha visto que funciona con virus que hacen cosas parecidas a las que hace COVID. Pero no todas las cosas que hace COVID, ¿no? Que hace el SARS coronavirus. Jonathan. ¿Qué tan efectiva es la prueba contra el COVID-19? Porque la infección provoca fibrosis pulmonar. ¿Por qué la infección? A ver. ¿Qué tan efectiva es la prueba contra el COVID? O sea, si hablamos de la prueba de PCR, es muy efectiva porque permite, voy a conectarme porque ya no tengo mucha batería. Pero la prueba de PCR es bastante efectiva y aquí lo que nosotros hablamos es como de sensibilidad de la prueba. Y entonces aparentemente es bastante sensible y es buena la prueba para detectar al virus. Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta y nuevamente, repito, o sea, vamos a qué es lo que pasa en el transcurso de la infección. O sea, y esto también no lo sabemos y no lo sabemos totalmente. Por ejemplo, o sea, lo que se sabe bien es que durante las fases iniciales huye una buena cantidad de virus en la parte alta, o sea, en el tracto respiratorio alto. Entonces es fácil poder detectar partículas virales, o sea, o RNA a partir de una prueba de RT-PCR, este, usando, usando el método convencional, ¿no? Que es el protocolo de Butler. Sin embargo, en pacientes muy avanzados lo que se ha visto es que en algunas ocasiones la prueba resulta negativa. ¿Por qué? Porque el virus ya está mucho más abajo, o sea, el virus empieza a replicar y está mucho más en la parte de los alveolos pulmonares. Y entonces la cantidad de virus que hay en las vías aéreas superiores es mucho menor. Y entonces a veces se hace la prueba en ese momento y pareciera que no es positiva o que la cantidad de RNA es muy bajo. Entonces, o sea, la prueba es buena, es específica, es eficiente, sin embargo, en ocasiones a lo mejor no es tan sensible por el momento en el que pasa la infección, ¿sí? Entonces eso es un punto que tenemos que contemplar. Ahora, las pruebas rápidas para detectar al coronavirus normalmente están basadas en anticuerpos y estas van a ser efectivas siempre y cuando haya pasado un tiempo de la infección. Por ejemplo, o sea, si una persona al momento de que inician los síntomas se hace una prueba rápida, a lo mejor la prueba va a salir negativa y uno va a creer que uno es un falso positivo, o sea, un falso negativo, perdón. Pero no, o sea, lo que ocurre es que esas pruebas como detectan anticuerpos y los anticuerpos toman cierto tiempo que se produzcan, entonces van a pasar ciertos días para que esa persona pueda resultar positiva, ¿sí? Entonces, dependiendo del momento en que se encuentra la infección, una prueba puede ser muy buena o una prueba no puede ser muy buena. Y luego dice, ¿por qué la infección provoca fibrosis pulmonar? Porque destruye a muchas de las, a los neumocitos y entonces destruye muchas células y causa inflamación. Y todo esto causa destrucción y fibrosis. Y luego dice, ¿se sabe que el virus provoca daños celulares en pulmón, corazón y tejido sanguíneo? A ver, a ver, otra vez. Espérenme, ¿el tejido dónde está? Ya perdí la pregunta. ¿Y tejido sanguíneo? ¿Tiene esta enfermedad otros órganos focales en cuanto a la afección? Bueno, la afectación. Bueno, o sea, nosotros lo que sabemos, o sea, aquí lo que tenemos que entender es que el daño celular que ocurre durante las infecciones puede ser mediado por dos vías. Una es que sea el virus directamente, o sea, llega el virus, infecta una célula y el virus destruye a esa célula. La otra posibilidad es que toda la respuesta que induzca ese virus que se replica en esa célula puede hacer que otras células se dañen. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, vamos a suponer, durante esta infección lo que se sabe es que las células epiteliales son directamente infectadas por el virus porque tienen al receptor. Entonces el virus va a venir a estas células, las infecta, se reproducen esas células y después las mata porque se destruyen esas células, porque se replica allí, se multiplica y se salen nuevos virus. Pero ese virus también va a ocasionar la liberación de, o sea, que la respuesta inmune se incremente. Y esto va a ocasionar que se produzcan citocinas como el IL-6. Ahora, el IL-6 lo que induce es a su vez que, bueno, pueda unirse el IL-6 con su receptor soluble. Y entonces estas dos moléculas pueden, o sea, hacer, inducir una respuesta en células que no son infectadas por el virus. Por ejemplo, células endoteliales, o sea, las células que forman parte de los vasos sanguíneos. Entonces esas células van a, en esas células se van a despertar una respuesta. ¿Por qué? Porque llegó una citocina, una molécula que causa inflamación. Y entonces en esas células se va a ocasionar una respuesta grande y se van a producir nuevas citocinas y va a haber una respuesta inflamatoria grande y va a haber daño celular y daño tisular. Pero eso no fue ocasionado directamente porque el virus se infectara, sino porque el virus infectó a unas células que a su vez generó un proceso inflamatorio, que ese proceso inflamatorio fue el que dañó otros tejidos. Entonces, o sea, realmente durante una enfermedad, por eso les decía yo que es muy importante esta parte del estudio de autopsias, porque en esos casos uno puede, en un individuo infectado, uno puede ver en el pulmón, hay daño pulmonar, hay destrucción del alveolo, no hay destrucción del alveolo. Y uno puede decir, bueno, aquí hay virus o no hay virus, ¿sí? Entonces uno puede saber en qué tejidos fueron dañados específicamente porque el virus los infectó y qué tejidos fueron dañados porque hubo realmente un problema con la inflamación ocasionada por la infección. Por ejemplo, yo veo otro tejido con daño, por ejemplo el endotelio, y veo el endotelio y verifico si ahí hay virus o no. Y a lo mejor allí no hay virus. Entonces lo que yo quiero decir, bueno, entonces el endotelio no se infecta por el virus. El endotelio se afecta y hay un daño en el endotelio, pero por un efecto de las citocinas proinflamatorias. Y eso también ayuda para poder tener una forma de dar un tratamiento, porque por ejemplo, si yo veo que mucho del daño que ocasiona el virus es una respuesta proinflamatoria que se indujo durante la infección y que realmente los tejidos dañados por el virus fueron pocos, bueno, entonces a lo mejor pues una parte importante en el tratamiento de los pacientes es trabajar con la respuesta inflamatoria y es trabajar con la reducción de la producción de citocinas. O si realmente se ve esto que correlacionan algunos otros autores que es la trombosis, bueno, pues entonces a lo mejor los anticoagulantes, los antiragligantes plaquetarios, etcétera, puedan ser realmente la solución. Entonces esta parte del estudio de las autopsias va a ser muy importante para también ayudar a los médicos a tener una mejor ayuda a los pacientes y dar un mejor tratamiento. Salomé, hola, hola, Salomé, ¿cómo estás? Dice, comparto la lista publicada por el INDE de los laboratorios certificados. Ah, mira, muchas gracias, qué bueno, porque es importante que la gente pueda recurrir a los laboratorios que sabemos que van a dar un muy buen diagnóstico y sobre todo si se puede a un bajo costo porque parece que el estudio no es muy barato. ¡Ay! Ya se me pasó la hora. Bueno, déjenme, Gina dice, les comparto un artículo. Ah, miren, otro que nos comparte un artículo muy reciente en Science sobre los efectos colaterales de la infección de COVID en casos serios, en pulmones y el daño. Ok, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos estos artículos. Este, Poncho Bautista, ¿en qué consisten las diferencias entre variantes serológicas del SARS? Miren, como ya se nos pasó la hora, les agradezco a todos que se hayan conectado. A las preguntas que faltaron se las contesto por, este, directamente aquí en el chat. Muchísimas gracias a todos y disculpen por las fallas técnicas. Hasta luego, muchas gracias.